Ahora que me voy, de mi te acordarás Extrañarás mi amor, te hará falta calor y todo lo demás Si no te di dinero, te di mi amor sincero, que vale mucho más Tú piensas que con oro puedes comprarlo todo, te vas a equivocar Ahora que me voy, de mi te acordarás Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás Hoy tienes que saber que yo te hacía valer Y vas a comprender que yo te hacía mujer No sé si llorarás, pero yo solo sé Que ahora que me voy De mi te acordarás Malditos sean sus significadores Ahora que me voy, de mi te acordarás Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás Hoy tienes que saber que yo te hacía valer Y vas a comprender que yo te hacía mujer No sé si llorarás, pero yo solo sé Que ahora que me voy De mi te acordarás No sé si llorarás No sé si llorarás, pero yo solo sé No sé si llorarás, pero tú no sé